HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho cariño hasta la colonia La Cañada queremos felicitar a Ronald Ariel Vásquez. De parte de todos sus seres queridos en esta fecha especial les saludan con mucho cariño. Felicitaciones para Marta Ophilia Alvarado de parte de sus seres queridos. Desean que en esta fecha Dios Todopoderoso le conceda muchas bendiciones. Que siga cumpliendo muchos años más. Felicitamos a Johan Carvajal que hoy está celebrando un año más de vida de parte de su madre que lo ama mucho y le desea siempre lo mejor. Felicitamos a la princesita de la casa que hoy celebra un añito de vida. Estamos hablando de Valerie Adriana Gómez que el Señor Todopoderoso le guarde siempre. En una fecha como hoy nació Gloria Estela Aguilera de parte de sus hijos y de su esposo. Desean que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida. Felicitamos hasta la colonia Monterrey de parte de sus seres queridos a Céder Soriano. Que Dios Todopoderoso le cuide. Le saludan su esposa y sus hijos que lo aman mucho. Feliz, feliz cumpleaños para Saúl Isaac Mencía Reyes. De parte de sus seres queridos en esta fecha les saludan deseándole siempre lo mejor. Que Dios le haga crecer en sabiduría. Feliz cumpleaños para Edwin Castellanos Ferreira. Este saludo se lo mandan sus amigos y su familia hasta San Pedro Sula. Felicitamos con entusiasmo a Leslie Betancur de parte de todos sus seres queridos que la aman mucho y le desean siempre lo mejor. Hoy está de manteles largos María Araceli del Cid. Celebrando 45 años. Le saludan sus hijos, su nieto y su nuera hasta Santa Cruz de Yohoa. Feliz cumpleaños a la consentida de la casa que está celebrando 75 años de vida. De parte de sus hijos y nietos que viven en Estados Unidos. La saludan con mucho cariño. Estamos hablando de Doña Rubenia Flores. Ella celebra un año más de vida en Subirana Yoro. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.